Por tu amor he sufrido todo tu amor Ahora que no estás aquí Este amor no termina Ahora que no piensas en mí Por tu amor que te va a ganar Tras mi soledad no estás No estaré bien Están cantando otra vez Y si tú me hago me quieres No sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote junto del corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor no me caes al infinito Y cantaré canciones que para mi recito Por tu amor mi amor, ahora que no estás aquí, estoy en mi vida y en mi amor, aún no pienso en ti, por tu amor y el devagado, la verdad mi soledad no es para salir, hasta tenerte otra vez, y sin ti aún te quieres, ya sabes donde estoy, aquí estaré, esperándote con todo el corazón, así que ven y dime cuanto me amas, así que ven y dime cuanto me extrañas, como amor, yo me traeré hasta el infinito, y cantaré canciones que para mi amor, yo me traeré hasta el finito, y cantaré canciones que para mi amor, yo me traeré hasta el finito, y cantaré canciones que para tu amor, yo me traeré hasta la Morro. ¡Gracias!